El Instituto Nacional de Estadística Hoy tenemos con nosotros a Jaume García, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, catedrático de Economía. Ha sido presidente del Instituto Nacional de Estadística, ha sido decano y vicerector en esta misma universidad. A mi izquierda, Plácido Rodríguez, catedrático en la Universidad de Oviedo, director de la Fundación del Observatorio de Economía del Deporte y presidente de la IASE, que es una asociación internacional de estudiosos de Economía del Deporte. Con ellos vamos a tratar de abordar algunos temas importantes de la perspectiva de la competición deportiva en general, futbolística en particular, y, antes de nada, agradecerles su presencia aquí para este pequeño debate. Gracias por la invitación. Bueno, un primer tema que se me ocurre poner a la discusión es el tema del talento. El deporte y en la alta competición juega un papel importante el talento de los deportistas. Podríamos hablar del deportista en sí mismo, de los preparadores físicos, de los técnicos, etc. En general, del talento. Una primera pregunta es, bueno, ¿cómo se puede o cómo se suele medir el talento de los deportistas? Esto que habitualmente luego en la prensa deportiva escuchamos, bueno, se pagó mucho, se pagó poco, se pagó lo justo por el traspaso de un determinado jugador. Bueno, ¿cómo se hace el tema este de la valoración? ¿Pienso yo? Bueno, pues nada, sin ningún problema. Es decir, yo creo que voy a distinguir en el deporte profesional lo que sería el tratamiento de los deportistas que juegan en deportes de equipo de lo que serían los deportistas individuales. En el deporte de equipo, indudablemente, es mucho más difícil medir la productividad del jugador. ¿Por qué? Pues porque al final compites con cinco jugadores en baloncesto, compites con otros once compañeros en fútbol, etc. Y por tanto, digamos, la aportación del jugador individual a los resultados del equipo sería más difícil de medir, aún sabiendo que hay deportes donde es más fácil medirla que en otros. En el baloncesto, la documentación que existe es mucho más prolífica, en el sentido de que tú puedes conocer muchísimos datos del comportamiento del jugador en el campo, como sería porcentajes de tiros de uno, de dos, de tres, faltas cometidas, faltas recibidas, etc. En cambio, en el fútbol es mucho más complejo. ¿Por qué? Pues porque el deporte del fútbol, al final la información de la que disponemos es una información mucho más generalista. Pases acertados, pases no acertados, kilómetros recorridos, kilómetros no recorridos. Y al final, pues no es lo mismo un pase entre la defensa central y la defensa lateral que lo que puede ser un pase de un centrocampista que te deja delantero solo delante del portero. Entonces, al final, eso de pases bien dados o pases mal dados es una información que tiene peor tratamiento desde el punto de vista de los estudiosos en el fútbol que, por ejemplo, en el caso del baloncesto o en otros deportes individuales, donde, como decía antes, se puede medir mucho mejor porque al final lo que estamos hablando es que un jugador de tenis juega contra otro y sabes los aciertos, los errores y las posibilidades que tiene y al final el otro tiene lo mismo, es decir, las mismas estadísticas también con sus aciertos y sus errores. Por lo siguiente, lo que es el talento en el campo, las habilidades en el campo habría que considerarlo dentro de los distintos deportes. El objetivo, evidentemente, como investigadores sería poder llegar a aportar exactamente con exactitud cuál era lo que cada uno de ellos aporta a las victorias del equipo. Muy bien, Jaume, ¿quieres añadir alguna cosa? Sí, yo insistiré en la diferencia entre deportes individuales y colectivos. En los deportes individuales el valor es más fácil de medir, entre otras cosas, por una razón muy sencilla. Si hablamos de un tenista, hay torneos de tenis, hay puntuaciones del ATP y, por tanto, al final, lo que es valor, no entendido en traducción en términos de retribución, sino valor en quién es mejor o peor, lo miden esos rankings. En el caso de los deportes de equipo, como comentaba Plácido, es más complejo, porque si pensamos en términos de valor hay una tarea colectiva y lo difícil es cómo traducir esas características del juego aplicables a cada jugador y que son distintas en términos de, por ejemplo, la posición en el campo a términos de valor. Y luego hay una cuestión que no sé si iba referida a la pregunta a este extremo, que es el tema de la retribución. En los deportes individuales no hay retribución, la retribución es lo que ganan como premios y, por otro lado, lo que obtienen por sus contratos de publicidad, por sus contratos de sponsorización. Y en esos casos sí que la medición de cuál es esa retribución más o menos está acotada. En el caso de los deportes de equipo, y Plácido lo conoce muy bien al respecto, esa medición de la retribución, dijéramos, asociada a la práctica deportiva, no solamente es difícil medir el valor, sino es difícil medir cómo traducir ese valor en términos de salario o en términos de retribución. Lo podemos hacer en términos relativos, podemos pensar que jugadores como Messi o Cristiano son siete veces más rendibles en el campo que otro jugador concreto, pero cuál es el salario que corresponde a esas habilidades, pues es más complejo. Por tanto, es difícil medir, como decía Plácido en los deportes de equipo, la contribución y es difícil traducir esa contribución a salarios más allá de lo que hace el mercado, que es, bueno, pues en un mercado competitivo, pues traduce habilidades en términos de precios que son los que se pagan. Muy bien. Todo competitivo, ¿no?, en función de la capacidad del adquirente. Exacto. Muy bien, pues retomando un poco el tema este del mercado, hay, para simplificarlo, dos escenarios posibles, el mercado libre o el mercado regulado. El mercado libre, cuando hay alguien que está dispuesto a pagar algo, en este caso por un traspaso de un jugador, pues si tiene dinero lo paga o lo financia, como sea, y se hace con el jugador. Pero hay mercados regulados, por ejemplo, en el deporte profesional en Estados Unidos, en donde sabemos que hay un sistema de acceso y sobre todo unos límites, unos topes salariales. ¿Esto es extensible al deporte, en el fútbol, en el baloncesto, en Europa? Bueno, probablemente esta pregunta casi nos llevaría a toda la extensión de esta intervención y es lo suficientemente prolija y tiene tantos componentes que yo creo que voy a intentar resumirlos en dos aspectos que me parece que son los más significativos para el objetivo. Bueno, y es, el deporte profesional en Estados Unidos y en Europa no se puede comparar. No se puede comparar porque en Estados Unidos no hay el sistema de accesos y de excesos y en la mayor parte de las competiciones europeas sí lo hay. Y por tanto, eso condiciona de alguna manera las decisiones de política económica que tomen los clubes. Si tú sabes que en un momento determinado no vas a descender de categoría, bueno, pues puedes hacer una política muy restrictiva de gasto en jugadores para sanear económicamente el club y saber que dentro de cinco años puedes más o menos competir con unas condiciones razonablemente de una cierta asorbencia financiera. Pero en el caso del fútbol europeo, por ejemplo, o de cualquier otro deporte profesional, no es así porque al final si bajas a segunda división sabes que nunca vas a poder recuperar esa asorbencia financiera. Ese sería el primer aspecto fundamental, es decir, no es posible comparar las dos situaciones. Y en Estados Unidos, en lo que te referías al tope salarial y la regulación que hay en el mercado de trabajo, es verdad que el mercado de trabajo de los deportistas profesionales es probablemente uno de los más regulados del mundo. La gente considera que no es así, pero se equivoca porque se deja llevar por el oropel de que determinado jugador, por ejemplo, pues yo qué sé, Peyton Manning, por poner una cifra, y a lo mejor me equivoco en los dólares, gana 51 millones de dólares al año. Y dice, ¡ah, qué barbaridad! ¿Cómo puede ganar un quarterback en un momento determinado que va a jugar la Super Bowl 51 millones de dólares? Pues sí, porque el deporte los genera. Y por tanto no es ninguna cantidad que sea absolutamente fuera de la racionalidad económica. Pero eso no se puede llevar a todos los extremos. ¿Por qué? Pues porque al final, en un momento determinado, tú dices, vamos a ver, ¿qué pasaría si nosotros ponemos una política exactamente igual en ese mercado regulado que hay en Estados Unidos, en Europa? Sistemas de draft, eso significaría acabar probablemente con la cantera. Sistemas de topes salariales, ¿cómo? Lo ponemos solo en Italia, lo ponemos solo en Francia, lo ponemos solo en España y no en el resto de Europa, con lo cual entonces la mayor parte de los jugadores irían hacia esas ligas potentes que en un momento determinado no tienen ese tope salarial. Con lo cual entonces eso provocaría una desigualdad en la competición tremenda. Entonces yo creo que las regulaciones del mercado de trabajo, en el caso europeo, ya por centrarnos en lo que nos ocupa más, sería el establecer una legislación común para la mayor parte de los países europeos y si queremos estratificamos. Es decir, ponemos las ligas por distintas categorías. Las cinco ligas grandes de fútbol, las cinco siguientes y el resto, por poner un ejemplo. Y entonces a cada cual le establecemos unas determinadas reglas. Pero si no es absolutamente imposible. Yo creo que la última medida del gobierno francés de establecer un impuesto del 75% es una medida que les perjudicará clarísimamente para la hora de adquirir jugadores en la temporada que viene. ¿Por qué? Porque al final si tú tienes que pagar por un jugador el doble de lo que ese jugador cobraría en Italia o en España, pues al final, indudablemente los clubes, por mucho jeque que haya detrás, ese dispendio nunca se acaba soportando. Bueno, Plácido ha sido presidente del Sporting de Gijón. Como presidente del club, en aquel momento no existía esta medida regulatoria de la UEFA actual, de las buenas prácticas financieras, del fair play financiero. No tan lejos en el tiempo. Yo le pediría a Jaume que intentara sintetizarnos un poco en qué consiste esto del fair play financiero de la UEFA, los aspectos más importantes, un buen reflejo de esto y su intención de corregir las posibles crisis en el fútbol europeo, es objeto de un libro que ha salido conmemorando una jornada que puso en marcha la Fundación Ernest Lluch y el FC Barcelona y que Jaume coordinó. Y luego, Plácido, te pediría un poco desde la perspectiva de los clubs, aunque ahora no estés en la directiva del Sporting, si tú crees que esto a los clubs, y especialmente a los clubs no tan poderosos, les puede ser de utilidad o finalmente es algo que no va con ellos. Empecemos entonces un poco por la descripción del fenómeno. A expensas de que Plácido me corrija, yo creo que hay dos puntos básicos del financial fair play. Uno es pague a sus acreedores y el segundo es no incurra en pérdidas excesivas. Eso resumiría lo que son los dos pilares básicos. Yo creo que los dos tienen una cierta, no diría solamente racionalidad económica, sino racionalidad de funcionamiento, es decir, pague a sus acreedores parece lo lógico, y más en un momento en el que en algunos países, incluso las administraciones públicas, tardan en pagar a sus acreedores. Y el no incurrir en pérdidas excesivas, en la vía no solo de la sostenibilidad, sino también de garantizar algo que implícitamente estaba reflejado en la pregunta anterior, que es, en cierta forma, un cierto balance competitivo. El balance competitivo se puede tratar de alcanzar si es un objetivo a través de algunas medidas como las que se han apuntado, y la otra es evitar que la gente entre en una carrera loca de dispendio, que se traduzca en pérdidas excesivas. Yo creo que esos son los dos pilares y que tienen una cierta racionalidad, más allá de cómo se apuntaba un elemento que quizás entró parte de la discusión o del debate en las jornadas, que era qué tipo de ingresos o qué tipo de aportaciones debían ser consideradas como ingresos futbolísticos y qué tipo de ingresos no debían serlo, y en particular las aportaciones de los, dijéramos, pro-hombres o pro-empresas, los jeques que contribuyen. Más allá de eso, yo creo que el acuerdo en que ambas medidas tienen unas ciertas dosis de racionalidad y de funcionamiento económico racional me parecen claras. Lo otro es un tema, dijéramos, abierto, y hasta qué punto, pues, la esponsorización sí y los jeques no. Pero por lo demás yo creo que hay un más consenso del que aparentemente a veces parece darse, más allá de que en general a nadie le gusta verse regulado y todo el mundo prefiere no tener, dijéramos, restricciones que limiten su capacidad de actuación. No, pero yo prefiero más que estén regulados, que no que cada uno haga de su caponsayo, es absolutamente claro, porque si no la situación nos lleva a las deudas excesivas que tienen todas, bueno, la mayoría de las ligas más potentes en Europa, o sea, solo hay que pensar en tres casos, el caso inglés, que tiene más deudas todavía que el fútbol español, aunque la gente no se lo crea, el fútbol español en segundo lugar y el fútbol italiano, que era el top, top, top en las deudas hace 15 años y que ahora ya por las circunstancias económicas del país, pues acaba siendo un tercer país entre el endeudamiento general. Pero bueno, ese es un tema que yo creo que hay que ponerle control, yo creo que soy partidario en ese sentido de la regulación y soy partidario de la sanción, en el sentido de que en un momento determinado si alguien incumple, pues de alguna manera tiene que ser penalizado. Por consiguiente, yo creo que no se puede llegar a ese tipo de endeudamiento excesivo. No estaría yo tan en desacuerdo con el dinero que viene de fuera del fútbol, del petróleo, para luego sanear el fútbol, lo cual quiere decir entonces que la industria del fútbol atrae otros capitales de otras industrias y por consiguiente veo difícil en ese sentido el ponerle puertas al campo. Hay otra gente, en cambio, que es mucho más estricta, que prefiere que los clubes no tengan esas aportaciones de capital extranjero porque así consideran que la industria del fútbol de alguna manera se autorregula. Bueno, yo esto no tengo una postura mucho más definida porque tampoco hay muchos países donde haya muchos jeques extranjeros, fundamentalmente ha sido Gran Bretaña, en menor medida Francia, que está funcionando, y en España las experiencias que hemos tenido han sido francamente ruinosas. Por consiguiente, no podemos decir que eso sea una panacea. Pero bueno, lo que te referías, ya digo, Carlans, al tema del fair play financiero para los equipos pequeños, yo creo que eso en un momento determinado sirve de alerta. ¿Sirve de alerta por qué? Pues porque en un momento determinado en España ha pasado que equipos que han podido clasificarse para competición europea han sido excluidos, precisamente por no llegar, ¿no? El Málaga, por poner un ejemplo, que entonces en un momento determinado puede acceder a competición europea y los excluye. Bueno, yo creo que eso, Málaga, Rayo, etc., al final, ¿qué hace? Dice, vale, somos equipos pequeños, nunca nos vamos a ver en esa pesitura, tendría que pasar un control mucho más estricto desde el punto de vista financiero como representa el fair play, y por tanto, bueno, vamos a seguir tirando como seguíamos tirando. Bueno, no debe ser solamente, y así es mi afirmación, una excusa del que no puedas jugar en competición europea. Yo creo que en este caso el propio Estado español, y me consta que en un momento concreto está haciendo o poniendo las medidas necesarias para eso, está intentando poner el propio fair play financiero para el propio fútbol español, sin necesidad de tener que ir al fair play de la UEFA para poder competir en competiciones europeas. Yo creo que es un relativo escándalo que en un momento determinado los clubs deban a cien de la seguridad social con la que está cayendo, por lo siguiente hay que decirle a los clubs, mire, usted, como el resto de los ciudadanos paga, usted paga también. Y por un momento determinado dice, no, es que luego resulta que tenemos que gastar mucho, bueno, pues entonces gaste usted un poco menos, y si en un momento determinado pues tiene que bajar de categoría, que esa es la, digamos, la cosa negativa de la competición, del sistema de competición europeo, decíamos, respecto al norteamericano, donde no hay ascensos y descensos, y aquí sí los hay, pues al final eso te obliga de alguna manera al sobreendeudamiento. Entonces yo creo que ahí la presión de la afición no debe ser determinante en la gestión financiera de los equipos. Muy bien, para terminar yo quisiera hacer una pregunta relativa a un concepto que se desarrolla a lo largo de alguna de las unidades del curso, y que aquí se ha comentado en las últimas intervenciones, que es lo del balance competitivo, es decir, la capacidad de cualquiera de los que compite en un torneo, sea en un deporte individual o sea en un deporte en equipo, para llegar finalmente a triunfar. Bueno, hay modelos que han surgido últimamente de competiciones que en lugar de ser de torneos de todos contra todos, en lugar de duración de todo el año, de dos competiciones en un año, especialmente esto se da en algunos países en Latinoamérica. Se dice que la Copa del Mundo en Catar, por cuestiones climatológicas, se va a tener que disputar en los meses del invierno en el hemisferio norte, diciembre-enero. Esto supondría quizá una oportunidad para que algunas competiciones en el hemisferio norte, en Europa concretamente, hicieran un parón que necesariamente entre la preparación, el desarrollo del campeonato y la recuperación del deportista, pongámosle que puede tener una extensión de dos meses, y sería quizá una oportunidad para decir esta es la nuestra, para hacer una vuelta con un campeón antes de diciembre, por decir algo, y otra a partir de febrero. Esto, creéis, es una pregunta un poco provocativa, pero bueno, para ayudar un poco a la discusión, ¿creéis que esto podría favorecer a que algunos de los menos poderosos en algunas ligas que son de dos, de dos y al uno, o de cuatro, o a veces solo de uno, pudieran tener chances de ganar el campeonato, y esto tuviera una repercusión positiva para la propia competición, globalmente considerada? ¿Yo? Bueno, la pregunta dos partes. La primera, mayores probabilidades de ganar, sí. O sea, el ejemplo claro es, si la liga fuera de una sola jornada, como todos empiezan a cero, la probabilidad de ganar es la misma ex ante, y como solo hay dos puntos, o tres, de margen, pues habría mayor probabilidad dependiendo del partido que les tocara jugar. Y de hecho, esto es otra manera de decir que cuanto más se alarga la competición, por tanto, una doble vuelta, mayor es la probabilidad de los equipos con, llamémoslo así, fondo de armario, que quiere decir capacidad y talento, tanto en el campo como en el banquillo, para poder acabar ganando. Y ejemplos en la liga española, que además la conocemos, hay muchos. Hablamos de las primeras vueltas, pues recuerdo que hizo el Rayo Vallecano hace unos años, el Levante no hace mucho, y luego vemos que al final de la liga, pues acaban retrocediendo. O sea que en ese sentido, si el target es aumentar la probabilidad, la respuesta es sí. La cuestión es si ese es el tipo de, porque el deporte en su vertiente profesional no deja de ser un espectáculo, si ese es el tipo de espectáculo que el espectador o el asistente a los estadios espera. Y ahí tengo ya mis dudas, sobre todo porque el fútbol es un tipo de deporte, y el mismo reglamento del juego así lo demuestra, con unas inercias y unas barreras al cambio importantes. Y por tanto, pensando en el caso de la liga española, uno podría pensar, yo creo que fue la temporada 88-89 que hubo el experimento de hacer una especie de play-off en la liga, que duró solamente aquella temporada, porque lo único que hizo fue alargar. Además, en aquel caso no era un play-off eliminatorio, sino eran puntos que se sumaban a los que se tenían. Por tanto, desde esa perspectiva yo tengo mis dudas de que el aficionado en el corto plazo asimile de manera, dijéramos, natural, un cambio de esta naturaleza. Aumentarla con la probabilidad de que haya cambio, sí. Lo que pasa es que las aumenta, yo creo que Argentina es un buen ejemplo, con el apertura y clausura, en el sentido de que equipos que en el apertura pueden estar arriba, en el clausura casi están a punto de descender o descienden. Y eso viene un poco a reflejar. Pero yo creo que ese no es el target, creo, que tengo en la cabeza de que puedan tener los equipos que controlan, dijéramos, el fútbol, porque les obliga, entre otras cosas, a estar compitiendo con una intensidad doble a lo largo de una temporada, con una competición europea de por medio, lo cual aumenta, entre comillas, la presión a la que estos equipos grandes, obligados, entre comillas, a ganar, el apertura y el clausura, los dos van a tener. Pero aumentar las probabilidades, seguro. Sí, yo creo, bueno, yo creo, a ver, la pregunta teóricamente venía por lo de Qatar, ¿no? Voy a coger eso suscribiendo a lo que dice Jaume. Es decir, en Qatar en un momento determinado, cuando se haga el Mundial en el 2022, pues se puede parar la Liga. Yo creo que si Blatter o el que sea presidente de la FIFA en un momento determinado se empeña, pues lo acabará consiguiendo. Por lo siguiente, sea de una manera o de otra, se jugará el Mundial en invierno. Pero el tema no es ese. El tema es que si ese año a lo mejor puede ser puntualmente un torneo de apertura antes del Mundial y un torneo de clausura, bueno, pues lo que acabará siendo nada más que una cuestión anecdótica del 2022. Y por tanto, como el ejemplo que ponía Jaume con el play-off de la Liga Española, pues acabaría siendo un ejemplo en la historia de un año particular. Pero eso, la implantación, decías, a lo mejor de establecer otro tipo de sistema de competición, eso sí me parece mucho más relevante. ¿Por qué? Pues porque, digamos, yo creo un poco las filosofías del aficionado, que en definitiva es un poco el que sustenta el business, no nos olvidemos, el aficionado pues tiene una determinada cultura que viene de muchas décadas y tiene unos determinados hábitos. Y probablemente, lo que sean cambios, digamos, justificables de alguna manera, lea ese Mundial de Qatar, pues no tiene luego virtualidad. ¿Por qué? Pues porque, digamos, el background del aficionado no está en ese planteamiento, sino que está en un planteamiento tradicional. En este caso sería la Liga de doble vuelta. Y luego lo que decía Jaume me parece muy relevante. Y es que, ¿cuáles son los objetivos de los clubs en este momento? De los clubs poderosos, los que pueden incluso imponer su voluntad a los clubs pequeños, porque luego te ceden jugadores o no te ceden, y si no votas en la Liga de Fútbol Profesional a lo que yo te estoy diciendo, pues al final resulta que no te voy a ceder a ningunos jugadores en los próximos años, mientras yo sea el presidente de turno. Bueno, pues entonces eso hace que los clubs pequeños tampoco tengan una autonomía que podrían imponer, en este caso, a los big clubs, ¿no? Es decir, a los grandes clubs. Y entonces en ese planteamiento yo creo que es muy difícil cambiar el sistema de competición. ¿Por qué? Porque los grandes clubs también tienen otro tipo de intereses que no están en la Liga Española, por poner un ejemplo, sino que están en la Champions. Y de hecho, algunos de los clubs explícitamente lo manifiestan. Nuestro objetivo no es ganar la Liga, nuestro objetivo es ganar la Champions. Entonces eso yo creo que es un error de planteamiento, pero denota de alguna manera cuál es el sentimiento del aficionado que ese tipo de declaraciones pretenden alegrar. Es decir, nosotros la Liga, bueno, pues nos importa menos, pero lo que nos interesa es ser campeones de Europa. Entonces, siendo ese planteamiento, una Liga de doble competición te obliga, como decía Jaume, a estar, digamos, en vez de a partir de febrero hasta mayo a tope, porque es cuando se juegan los octavos, los cuartos, las semifinales y tal, de la Champions, más el final de la Liga Española, más el final de la Copa. Entonces eso te hace es poner ese tal, pero si el final de la Liga terminara en diciembre, pues el resultado sería que hubieran tenido que estar a tope también desde septiembre a diciembre, con lo cual entonces, claro, ¿quién soporta diez meses a un nivel de competición tan alto, no? Y entonces al final, en el caso español y en el caso de las grandes ligas, la diferencia sería muy pequeña. ¿Por qué? Pues porque viendo los resultados de los últimos años, ¿quién hubiera ganado el torneo de apertura en España? Bueno, pues en los últimos años, Madrid y Barcelona, con la incorporación del Atlético de Madrid en estas dos últimas temporadas, y el torneo de clausura lo hubiera vuelto a ganar el Madrid y el Barcelona. En Alemania lo hubiera ganado el Bayern de Muniz, porque ya lo hubiera ganado, porque les han ganado no sé cuántos puntos al siguiente, y entonces el otro tal, la Juventus, hubiera ganado en Italia, la única liga que podría haber estado un poquitito más competida, era en inglesa, porque el PSG también hubiera ganado la liga francesa. Por lo siguiente, quiero decir que eso no cambiaría sustancialmente la percepción del aficionado, yo creo que, y aparte de eso, los intereses de los grandes clubes serían, yo sería casi convencido, que estarían en contra de ese tipo de sistema de doble liga, vamos, de liga partida, ¿no?, para tornear a apertura y clausura. Muy bien, muchas gracias. Jaume, plácido, ha sido un placer compartir con vosotros este rato, hablando de los temas que nos apasionan a todos, y espero que también para la audiencia haya sido ilustrativo, que es además lo más importante. De eso esperamos. Gracias. Gracias. Gracias, tío.